Estamos seguros que van a adquirir entradas en la República de Argentina, la etiquetera está preparada para aquello, lo hará sin ninguna dificultad, dentro y fuera del territorio cualquier persona que quiera concluir al estadio podrá escoger la taca deseada y adquirirla. Ustedes han visto ya dos tipos de documentos, en este caso el valor fiscal, la entrada oficial, pero al mismo tiempo también una otra entrada que es al mismo tiempo factura que se la puede imprimir, en esta oportunidad evidente es que cuando uno se olvida por la entrada o el boleto electrónico puede también ingresar con el carnet o puede también ingresar con el código en su celular, pero bueno, para fines de control sí vamos a requerir problemas impositivos, no olviden que la norma es rígida en ese aspecto, que me sirva la norma tributaria, sí vamos a hacer que la persona que ingrese lo haga con la entrada o con el boleto electrónico. ¿Cómo pueden adquirir en toda la cadena de superficie, en todo el territorio nacional? Y hay dos formas, una es la física, que pueden apreciar allá, está la maquinita, la impresora y todo el sistema está interconectado. Lo pueden hacer también desde el internet utilizando tarjetas de crédito, de las empresas telefónicas que están poniendo a servicio como canal de venta para este espectáculo y todos los métodos. Alguien alguna vez nos preguntó por qué publicamos esto de los cajeros automáticos y a veces no pueden hacerlo. Este método es muy sencillo. Cualquier persona compra su butaca por la computadora y puede pagarlo en cualquier cajero automático de todo el territorio nacional. Entonces, todas las facilidades que están puestas allá, no hay pretexto para decir como jureín. Así que todos los bolivianos tienen el compromiso de estar en esta fiesta deportiva apoyando a nuestra selección. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, el Código Deportivo está en vivo. Los métodos de seguridad que se están dando para cada uno de los intersegurianos que van a decir a cada uno de los partidos. El tema de la entrada, se lo puede mostrar, se lo puede ver el código de barras, la seguridad que va a tener el ministro de orillano para hacerse partir de entrada y que sea la vecina. Bueno, a ver, les explico. Las entradas tienen una dosificación, una codificación y la base de datos y de la numeración están en la nube. En el momento que tú quieras una entrada en cualquiera de los puntos de venta, ya sea de la federación, de la cadena Megacenter, Santa Cruz, Cochabamba o La Paz y Tarija, o los puntos de SuperTicket, esta entrada se da de baja en la base de datos, cosa que cualquier otro interesado cuando adquiera tenga este documento. Este es el único documento junto con este otro y también el celular para que tú cuando ingreses en la puerta, a través de una red informática que tiene SuperTicket, sea validada y sea dada de baja. Si esta entrada quiere volver a entrar por otra parte, en ese momento se la va a invalidar y se va a recomendar cualquier documento que sea publicado. Señor Salvin, ¿me permite dos preguntas, por favor? Primero, se va a tener una tribuna visitante asignada, es decir, para en este caso, la invitada de la selección argentina para los argentinos, ¿cuál va a ser ese sector? Y la segunda, ¿cómo le ha resultado el tema de la venta de bonos en la prioridad cien boliviana de fútbol? ¿Habían estimado un total en un 100%? ¿Hasta cuántos han llegado? ¿Cuántos abonos han adquirido? Bueno, la primera pregunta es algo que siempre se prevé, generalmente es en la parte norte de la bandeja alta de preferencia, eso seguramente lo vamos a coordinar con la logística de la gente de Argentina y para que nosotros podamos publicar también dónde los interesados que quieran participar de ese sector adquieran. Generalmente es preferencia, va a ser alta, una cierta cantidad de entrada. Y la segunda pregunta, para nosotros ha sido una experiencia interesante hacer una venta anticipada desde Navidad a través de una campaña donde se daban algunos souvenirs, nosotros hemos puesto a la venta alrededor de 5.000 abonos y se han vendido el 80%. Entonces toda esa gente que ha adquirido con esas ventajas tiene la entrada para los próximos nueve partidos a un precio más accesible. Por favor, Gómez. General, buenas tardes. Si bien estamos entrando en el tema de la modernidad y la pre-venta, por normativa FIFA, ¿qué va a pasar con aquellas entradas que queden sueltas? ¿Se va a poder vender un día antes del partido, horas antes o lugares específicos? La normativa internacional, al punto de FIFA y Comebol, prohíbe que haya venta en el estadio el día del partido. Por eso las entradas se van a vender desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo. Y ahí seguramente el remanente, esperamos aportear taquilla antes de esa fecha, el remanente seguramente se pondrá en algún lugar cercano al estadio para que la persona que no pudo adquirir su entrada hasta el 30 lo pueda hacer. Ángela Parsa. Buenas tardes. La primera consulta es, ¿a partir de cuándo se van a vender los boletos? Y la segunda, ya abandonando este tema de la venta de entradas, ¿qué opinión le merece a usted como directivo de la Federación Boliviana de Fútbol que se haya sancionado a un directivo del I-Sterno con un año de suspensión, por ejemplo? ¿Y cuánto significa esto como modo correctivo para que las personas no vuelvan a incurrir en este tipo de situaciones, acusaciones impundadas? Gracias por la pregunta. La venta, lo repito, es a partir del 11 de marzo, en toda la cadena Mega Center, en toda la froncal, en el Super Ticket y también en el Hernando Siles, en el sector de preferencia. Y lo segundo, no amerita esta conferencia de hacer mi respuesta. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo, pero soy director general. No te podría decir, seguramente los tribunales tendrán sus motivos. Hola, Karen. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, que le cambie un poco el tema, ¿no? Hablando ya de la selección boliviana, ¿cuándo empieza el trabajo en La Paz? ¿Cuándo empieza Super Cruz? ¿Cuándo se tiene previsto que se trene también, que se trene ya en el Brasil? Bueno, Cruz, buenas tardes. Ingeniero, muy buenas tardes. Romy Conde, para el Deportivo. Ya que todo el mundo le cambia de tema, yo también le voy a hacer bien directo. ¿Pablo Escobar es parte de la selección boliviana de fútbol como asistente técnico? ¿Sí? ¿No? ¿Desde cuándo? El tema del cuerpo técnico lo define el profesor Párez. No te podría confirmar porque al momento no tengo la autorización para hacer eso. ¿Pero como Comité Ejecutivo se les ha informado que quieren adherir a alguien más? Marcelo González. Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se van a vender todavía bonos para todo lo que va a ser el proceso eliminatorio. La segunda pregunta es, ¿qué va a hacer el Comité Ejecutivo con estas denuncias de racismo que están ocurriendo en varios estadios del país? ¿Van a tomar alguna medida drástica para evitar que se vuelvan a procesos cánticos en cuanto a jugadores de color? La primera pregunta es, ¿los abonos se venden hasta este domingo 8 de marzo? Y en la segunda, ¿no es lo que dice el Comité Ejecutivo? Hay normas internacionales para evitar cualquier tipo de acciones, como en este caso los insultos. Pero no te podría yo decir de oficio qué es lo que va a hacer. Todo tiene un procedimiento. Todo tiene un procedimiento, como la pregunta que tenía la señorita. El tema es de que tiene alguien que hacer e iniciar la demanda o un reclamo formal. De oficio, en ningún lugar van a poder darse una solución. Porque por este momento hemos visto, y nosotros como federación, y en particular personas de Pudia, no solamente sea personas de color, puede ser por región o como fuere. Eso va en cuenta de lo que es la nueva visión de la Federación Mundial. Antes de concluir la presente conferencia de la prensa, la empresa va a proceder a una demostración de los días de este nuevo sistema que se les dan a los antes de las 5 días de la anticipación.